Hola, hola, corazones. Feliz y bendecido día y feliz inicio de semana. Este mensajito lo comparto con ustedes para dar cuenta de que lamentablemente el COVID entró a nuestra casa. Tanto mi niña María Manuela, como mi nana querida y preciosa doña Carmen, como una servidora, las tres estamos positivas al COVID-19. Es impresionante, después de tanto uno cuidarse, o sea, casi año y medio, tomando todas las medidas de precaución. En verdad, ahora mismo no sé cómo se pudo dar este contagio, pero hay algo que me da un poco más de tranquilidad. Yo y mi nana y yo, las dos estamos vacunadas. En mi caso, por el tema de que soy diabética y eso es un riesgo y nada ya, porque le tocó la primera cámara, por su, por su edad. Estamos bien, yo diría que estamos bien. Mi nana no tiene nada de síntomas, una campeona. María Manuela, a quien primero comenzamos a cuidar, va mucho mejor, va muchísimo mejor. Esto ustedes saben que es un proceso. Yo tengo un poquito de de congestión, lloro, es como si fuera un estado de gripal, pero estoy sustentada en que gracias a haber estado vacunada, quizá todos los síntomas. Los síntomas van a ser pues muchísimo más, más leve. Estamos en las manos del doctor Carlos Rodríguez, que es un excelente infectólogo. Igualmente en CEDIMAT estamos recibiendo todas las atenciones. Hoy día nos vamos a hacer el TAC, cumpliendo con todos los protocolos para, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, poder ir transitando este camino y venciendo al COVID-19. Yo voy a seguir haciendo mi programa de radio, hoy lo hice. Les decía que esto para mí es terapéutico, imagínense aquí este encierro sin nada de nada, o sea que disfrutándome mi programa de radio todos los días, el de televisión no, porque eso requiere ir, ir al estudio y eso es más complicado, por eso en esta semana vamos a hacer un recuento de uno o dos programas que, que sepamos que ustedes se han disfrutado y para la semana que viene, pues pedirle a alguna compañera o compañero, a ver si puede hacer mi programa, que yo sé que eso no me va a dar trabajo porque tenemos mucha, muchísima solidaridad, que les mando un besote muy grande, gigante y a seguirnos cuidando, por favor, y vacúnense, o sea vacúnense, porque yo estoy segura que si yo no hubiese estado vacunada, en este momento ni este mensaje se lo estaría grabando por mis condiciones físicas, o sea, a seguirnos vacunando, a perder el miedo, a seguir usando la mascarilla y a tirar para adelante, de eso se trata la vida, lo mantengo al tanto, estamos bien.